En febrero del 2018, el número 118 de la revista Real Estate publicaba un artículo sobre espacios potenciales para comunidades inteligentes, con la participación de Marco Antonio Garza Mercado, director general de GM Capital. En esta publicación, Marco Antonio hacía un repaso muy resumido sobre las edificaciones que tendría proyectada su empresa desarrolladora, destacando tres construcciones principales, Distrito Armida, Distrito Diego Rivera y Hacienda del Canadá. De entre estas, el Distrito Diego Rivera es el que más nos interesa por el momento, pues posteriormente sería renombrado como Distrito Vivo. Para este entonces, Marco Antonio comentaba que el ya mencionado Distrito Diego Rivera sería un proyecto de aproximadamente 1.200.000 metros cuadrados, distribuidos en 25 torres, que se construirían con los mismos principios que Distrito Armida, pero con la diferencia de que las viviendas serían mucho más grandes y con un costo de acuerdo con esa amplitud. Un par de meses después, para mayo del 2018, el periódico local El Norte, de Grupo Reforma, publicaba un artículo donde mencionaba que GM Capital proyectaba invertir 660 millones de dólares para el desarrollo de un nuevo complejo de usos mixtos. En este apartado, Marco Antonio Garza mencionaba que sería un proyecto ubicado a un costado del Parque Rufino Tamayo, que contaría con hoteles, parque corporativo, foro cultural, departamentos, escuelas, desde kinder y hasta preparatoria, así como áreas comerciales y de servicios. Además mencionaba que este nuevo distrito tendría como mínimo 900.000 metros cuadrados de construcción y contaría con 24 torres construidas en nueve fases. De este modo, tanto Distrito Armida como Distrito Diego Rivera serían como microciudades, por la gran cantidad de servicios y comodidades que ofrecerían. Asimismo, el diseño de todo el proyecto estaría a cargo de la firma de arquitectos WATG, una de las más prestigiosas en el mundo, en opinión de Antonio Garza. En cuanto a su construcción, GM Capital afirmaba que tenían contemplado iniciar trabajos para finales del año 2018. De hecho, un mes antes de publicarse el artículo en el periódico El Norte, WATG daba a conocer imágenes del render oficial de lo que sería Distrito Diego Rivera, y las ilustraciones hablan por sí mismas. Sería un proyecto fenomenal, en verdad, el distrito completo cambiaría la vista de San Pedro. Es un desarrollo inmenso que pretendía construir oficialmente 24 torres, o sea, imaginen eso. Es increíble la magnitud del proyecto y el impacto que tendría en la zona. Sin duda, yo lo podría catalogar como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos no solo de San Pedro o de la zona metropolitana de Monterrey, sino que de todo el país. Lamentablemente, los meses pasaron, finalizó el 2018 y el inicio de obras en los predios aledaños al Parque Rufino Tamayo no se vio reflejado. Comenzó el 2019 y durante el segundo semestre de este mismo año se hacía público en diferentes medios que el Distrito Diego Rivera había cambiado tanto en sus características generales como en su nombre, pues ahora sería llamado Distrito Vivo. Tendría la misma ubicación, es decir, a un costado del Parque Rufino Tamayo, pero reduciría su tamaño, pues el complejo se construiría en 10 hectáreas de terreno y serían edificadas solo 19 torres y no 25 o 24, como se había informado inicialmente. De este modo, según mencionaba WATG, se construirán 649 mil metros cuadrados y no 900 mil, como se había dicho en 2018. De los 649 mil metros cuadrados proyectados, 44 mil serían destinados para la hotelería, 76 mil para oficinas, 37 mil para área comercial y 103 mil metros cuadrados para departamentos. Pese a los cambios, el complejo inmobiliario seguía siendo bastante ambicioso y muy extenso, y aunque se tenían pocas noticias sobre el proyecto, muchos auguraban que este sería una realidad, y afortunadamente, para mediados del 2020, se anunciaba la construcción de Latif, una torre de usos mixtos considerada como el primer desarrollo dentro del Distrito Vivo. Esto revolucionó el proyecto entero, pues a más de dos años, desde su anuncio inicial, todo indicaba que Distrito Vivo renacía de entre las cenizas y efectivamente sería edificado, y la primera fase del gigantesco proyecto sería la construcción de la Torre Latif. Este edificio es desarrollado tanto por GM Capital, así como por la empresa Idei, lo cual indica que la construcción del distrito se haría gracias a la colaboración de otras importantes empresas desarrolladoras. Quizá por este motivo, el Distrito Vivo no se encuentra oficialmente en el portafolio de proyectos de GM Capital expuesto en su página web, ya que este megaproyecto se realizará de manera conjunta con varias corporaciones, pero en fin, según muestra en su página web Idei, la Torre Latif tendrá 44 niveles de altura, 4 de estacionamiento subterráneo, un nivel de comercio y 39 pisos para vivienda, con 207 departamentos disponibles, cuyo tamaño osilará entre los 56 y los 175 metros cuadrados, con un costo a partir de los 7.5 millones de pesos. El diseño característico de la torre estuvo a cargo de la afamada firma Colonial Architectos y estaría ubicada sobre la avenida María Izquierdo en la colonia de Valle Oriente en San Pedro Garza García. De este modo, una vez anunciada, a principios del presente año 2022, diferentes foristas en internet mostraban que los trabajos para la edificación de la Torre Latif habían comenzado y con ello también la primer fase del Distrito Vivo. Hoy celebramos que este tipo de megaproyectos siguen adelante y que actualmente se encuentran en plena construcción, o representan una ventana de desarrollo y de avance para todo el país. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño video informativo. Si te ha gustado el contenido de este canal, recuerda regalarme un me gusta, comenta tus opiniones sobre el Distrito Vivo y sobre la Torre Latif. Recuerda revisar la lista de reproducción sobre edificios en México que está apareciendo en las tarjetas justo ahora, para que conozcas los rascacielos que están en planeación o construcción en estos momentos en nuestro país. Finalmente, no olvides suscribirte al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Así que hasta luego.